Pues arranca 2021 y año nuevo significa carnaval nuevo aunque la pandemia nos marcará el nuevo año nos marcará un carnaval diferente haremos carnaval y para eso estamos aquí para hablar de carnaval y hoy contamos con un encuentro una entrevista una conversación muy especial vamos a hablar de cómo está el carnaval lo que fue el carnaval y muchos elementos que forman parte de esta grandiosa fiesta para ello tenemos hoy a sergio bellido no te lo pierdas año nuevo carnaval nuevo estamos de vuelta hoy tenemos un programa especial no como todo hoy tenemos la suerte de contar con un carnavalero consagrado un carnavalero que ha contado en la historia reciente de la fiesta porque hace escasamente 11 años que nos deleitó su pregón ha formado parte en el carnaval a través de las diferentes etapas si se puede determinar en los carnavales de morón y bueno ha visto la evolución de los carnavales hoy tenemos la suerte como ven de hablar de charlar de debatir de entrevistar de conversar con sergio bellido sergio cómo estás hola qué pasa raro buenas tardes qué pasa manda aquí están cómo llevamos el cobi dentro de la normalidad ahora ya no ahora no ha venido la filomena esta otro lío y aquí no pasamos un lío cuando no estamos los truillos a ver qué pasa la verdad que mucha incertidumbre no estamos todos muy nerviosos no como normal también que no sabemos lo que nos viene entonces bueno ya veremos a ver qué pasa veremos veremos bueno sergio empezamos hablando de la fiesta grande de la fiesta democrática como nos gusta nosotros decir que es para ti el carnaval tú que has vivido muchos años de fiesta desde como aficionado como oyente como caja como letras porque me consta de que has escrito algunas letras para la fiesta que es para ti esta fiesta tan bonita bueno hombre es que la verdad raro de pues a ver yo cuando comencé a salir hace salir con 13 años la primera vez hasta el día de hoy pues verdad que cada día o cada año va cobrando un sentido diferente esto es verdad no porque tú claro llegar al carnaval llegas de un modo conocer la fiesta de un modo cuando eres joven tú sabes estas ganas de vivir estas ganas de hacer lo haces de un modo conforme va siendo más mayor pues ves la fiesta de otro modo ya no ya no te gustan tanto los sábados por la noche en la carpa y así 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 hasta llegar a los días de hoy verdad entonces pues es nuestra fiesta un carnavalero que dice con mi fiesta no lo más grande no quizá para nosotros por desgracia este año no lo vamos a poder disfrutar pero bueno tenemos ahí yo como estaba diciendo al principio la esperanza que tenemos siempre que te vaya normal y dentro de esta normalidad disfrutemos dentro de si no este año porque viene disfrutemos de unos carnavales como desde luego la fiesta para mí pues mira lo más grande por supuesto pero que además me ha dado una familia me ha dado amigos me ha dado el vio muchas alegrías he llorado o sea son tantas las emociones que vivió en el carnaval que para mí no entiendo mi vida sin carnaval ten en cuenta de que tú ya sabes bueno como todos los carnavaleros no los artibles no le pasa igual que a los amantes de otra fiesta o de otro deporte verdad somos artibles que nos sucede porque escuchamos carnaval durante todo el año hablamos de carnaval nos juntamos estamos locos juntarnos con tres para hartanos de cantar carnaval a contar anécdotas de carnaval te acuerdas los años que pasó y te acuerdas de fulano te acuerdas de mengano me acuerdo de mucha gente que ya no está y que también me marcaron mucho me acuerdo bueno me acuerdo mucho de mucha gente sobre todo porque en mi vida en general me han ayudado a ser quien soy tanto para bien como para mal hay quien te ayuda a decir así no tengo que hacer las cosas y otros te ayudan a decir así tengo que hacer las cosas entonces la verdad que para mí es como como te decía al principio una familia y realmente es una familia porque te hace ser quien eres vale eso para mí el carnaval la persona que soy en fin simplemente bueno sergio aparte de tu paso por la fiesta que ahora me gustaría hablar de ello para entrar en ciertos temas polémicos pero bueno en el año 2010 que bueno tuviste la oportunidad de dar un pregón creo humildemente como aficionado que veo he visto todos los pregones de que tengo uso de razón se estudiando uno creo que tu pregón fue un antes y un después en los últimos pregones porque marcó una forma de hacer los pregones creo en mi opinión que que supone dar un pregón en los carnavales hombre vida a mí precisamente 2010 fue mi año prácticamente que fue mi año profesionalmente no en mi etapa de lo que me dedico diariamente y para corno ya por ser pregonero pregonero porque además yo este año fui quien pidió que este fue uno de los cambios pedir dar el pregón porque lo pedí porque yo necesitaba de disponer de unos medios en este caso era un grupo completo para poder montar el pregón que montamos no sé si de más calidad o de menos pero sí que era mi pregón o sea yo siempre a todos los pregoneros que me han preguntado Sergio en el pregón que yo siempre digo yo sé tú y da lo que tú tienes o sea tú tienes que lanzar tu mensaje también he dicho a pregoneros que me ha parecido que han que han dado el pregón antes de tiempo que tienen que esperar un poco más ser más maduros que pasen más años para poder dar porque tienes que tener un claro lo que tú quieres decir yo creo que en mi pregón yo dije lo que yo quería decir de hecho si me propusiera mañana para de nuevo dar pregón daría el mismo pregón o sea no tengo otro pregón ¿me entiendes? por lo tanto creo que una vez que tú tienes ya esto en mente y eres capaz de realizarlo y ya en este caso yo que lo he hecho yo sinceramente el mensaje que quería mandar creo que lo mandé perfectamente y fijaos fíjate decir fue bueno creo pues ese aspecto fue bueno porque al curraco le dieron al año siguiente la máscara o sea que yo que quiere que te diga con eso ya está con eso fíjate si te sientes orgulloso bueno rescatando la idea de que tú de verdad que empezaste con 13 años y has vivido la evolución total de la fiesta porque repasábamos antes brevemente que empezaste con antoñito que ha sido durante muchos años carnavalescamente has pertenecido a esa agrupación también has salido con Juan Luis que es otro de los grandes pilares de la fiesta ahora después si no me falla mi memoria carnavalesca te incorporaste a la agrupación del luna bueno la agrupación que después derivó en la agrupación de Paco Escalante y la cuna del blues la reconcilia y finalmente los tres años creo que Antonio Morales escribe en música del grupo y de Paquito Profundo tú que has vivido esa heterogeneidad de carnaval como consideras que está el carnaval ahora mismo hombre cambia cambia bastante Álvaro yo de cuando salí a volver por ejemplo este año cuando salí con Samuel que estoy sincero no me esperaba el carnaval ya no tiene nada que ver con el carnaval que yo viví bueno y si hablamos del principio pues mira ahí en este reparto quiero poner yo un matiz que es muy importante es que nosotros en el colegio Luis Hernández teníamos una agrupación y éramos niños estaba el guauce el sobrino estaba el tarugo estaba el bueno Juan el Antonio el peluca o sea 6 o 7 chiquillos 8 que hacíamos una agrupación pero es que quiero nombrar que fue muy importante también a Pepe Marín que nos ayudaba mucho o sea yo recuerdo que estábamos en el colegio y en toda la feria del libro llevábamos carnaval y estamos hablando de los años 80 entonces por eso quiero hacer ese matiz ahí de meter esto porque todavía el casabal no estaba consagrado y Pepe ayudó mucho a esto vale aparte forma parte de la comisión y demás este hombre yo quería nombrarlo fíjate Álvaro desde yo recuerdo como niño de llegar a los bares y decirte perdona aquí no se puede entrar porque soy hemos pasado de esto a oye que ni ven y inclusive a que nos pagan por ir a cantar no vale por ir a cantar ya que nos pagan algo simbólico pero simbólico porque ya sabes no si tuviésemos que repartir los beneficios del carnaval pues mi cuenta sale menos 300 no sé menos 400 o sea no sé lo de los demás pero la mía nada más rollo de ensayo y de viajes de cosas para ir a comprar ven tráeme voy al final te cuesta el dinero pero bueno eso es otro tema entonces hemos pasado de hecho de gente que no te permitía entre los bares viví todo esto hasta llegar a lo que hoy te digan 20 pues fíjate si es grande no el cambio es radical luego en forma de organización pues de algo que no había nada o sea la organización era la que tú organizara a tener ya un programa de carnaval no entonces todo este cambio es grande muy grande luego ustedes los más jóvenes pues ya sabéis no los que estáis viniendo y los que vendrán yo este año viendo la cantera digo bueno pues claro nos recordaba un poco a esta época que han nombrado antes de arfonso luna esa época de ahí cuando nosotros estos niños no hace uno con 20 años otros con 18 otros con 21 la motor ya balones y este esa vivencia de entonces no sólo se la comparta ya con la reconcilia con la luna de blues son otras otras formas otra forma de irnos al campo otra forma de disfrutar pero siempre sí que hay de nuevo vuelvo lo mismo siempre hay algo que es que nos une que al final somos como una familia porque es que tantos meses juntos el roce no dice que hace la unión verdad pues a qué roce es mucho entonces claro todo esto junto fíjate es lo mismo es lo mismo de cuando empezamos hasta día de hoy no hasta día de hoy pero claro que han cambiado los tiempos y las cosas han cambiado no son iguales ya y en torno a la porque evidentemente ha habido una evolución en cómo cantar los grupos que ahora después entraremos no positiva negativa ahora entraremos pero si había una evolución fundamentalmente en un en un elemento que sigue estando o generando polémica que es la composiciones musicales fundamentalmente no y la forma de escribir con que te quedas tú tú que has cantado en las grandes comparsas de san francisco con anteñito con en una comparsa con mucho peso en la historia del carnaval de borón de guantluís de la era vengo y después has cantado con un romance calés bueno con que te quedas del estilo con lo de antes con lo de ahora es que a ver volvemos a lo mismo son evoluciones mira yo recuerdo la comparsa de anteñito en su inicio y sobre todo calicante me encantó de una agrupación que me encantó las letras eran buenísimas ocurrieron es un piropo amorón que yo creo que están en Cristo muy pocos piropos como este creo vale yo tampoco soy un fenómeno del atleta por supuesto pero bueno es mi gusto no si no estamos hablando de mi gusto realmente y luego pues llega juan luís está también la ilusión que tienes tú cuando sale tú quieres salir no es un equipo grande verdad bueno en el beti en el sevilla lo mismo esto es lo mismo entonces yo he tenido la suerte de estar con antonio con la agrupación con gregorio no estuve con gente conoce agua bermúdez tocando la guitarra arceco con su caja he tenido la suerte esa de poder salir salir con la azotea verdad entonces son gente que te aporta muchísimo y te enriquece musicalmente es un cañón luego te vas a la otra parte a la parte porque ya sabemos no los dos estilos que había el flamenco y vamos a ponerle clásico no para entendernos rápido entonces luego de ahí pasan flamenco y de también otras formas de Juan Luis Manolo Coronado tocando la guitarra este Juan Luis con esta caja que claro yo mira cuando yo llegué a la era cuando hice sus pretensiones fue en que yo tocara el tambor no yo tocara la caja yo estoy aquí para escucharte a ti yo viene aquí quizás que yo lo que quiero es verte entiendo no si al final pues sale con el perrequeque me lo pasé genial perrequeque mira perrequeque fue de los primeros tíos que hizo desfilar a las agrupaciones como deben de ir me entiendo no es que cada uno seremos como seamos pero ese perrequeque que hay que verlo en Cádiz poniendo cuadra la agrupación siglo de oro por las calles de Cádiz diciendo tipo estos cuadrados estos perfectos andando y cada vez que se salía uno de la formación lo poníamos como un trapo por todo eso tú eres un niño yo entonces tenía 14 o 15 años te puedes imaginar tío eso te tiene que marcar por cojones entonces luego cuando lo veo no cuando lo veo como va a ir por la calle todavía con la edad que tiene el tío con la agrupación de Carlos por la calle dice tu coño a estar tío me entiendo no entiendes todo todo el mundo a su manera ha ido sumando y todos hemos ido avanzando y todos hemos ido aprendiendo entonces yo esto he tenido la suerte de estar con Antonio con Gregorio con Juan Luis con gente como el perre luego para ser Alfonso Luna también fue un privilegio poder compartir con él aparte de que éramos niños y que vivíamos juntos y que hemos sido vecinos y no hemos criado juntos después comparto con él mucho 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 su forma de pensar hacia el carnaval y su forma de hacer musicalmente luego cuando Alfonso se retira pasa Paco Calante otras formas diferentes otras formas de hacer y otras formas de crear yo a Paco le dije hace un año o dos creo aproximadamente y digo hostia Paco ahora ahora me he dado cuenta de lo que me he perdido contigo ¿por qué? porque tú sabes como yo soy ¿no? pues hay cosas que ahora dice uno casi la más que no tiene sentido con lo rico que queramos musicalmente y que tú no hayas y te hayas divertido con esto claro que pasa que tú no maduras no vas a aprender esto entonces yo puedo explicar lo que te hay que explicar pero mientras no madura cualquiera que me escuche va a decidir esta ahora viene diciendo no simplemente que te das cuenta fíjate la cuna de Blue ¿no? pues hasta donde ha llegado ¿no? las cosas que se hicieron en esta época cuando vino la reconcilia lo bonito de esta reconcilia de volver a juntar nuestra casa agrupación que además parecía pobrecita estábamos muy indecitos y cuando salimos a la calle eso explotó y que bien nos lo pasábamos que bien cómo se divertía la gente escuchando la reconcilia ¿entiendes? entonces todo esto ahora hoy puesto hoy en día voy a decir unos coches que no es la más si es que el carnaval no sé dónde llegará ¿cómo vas a decir si está bien o está mal? si es que todo suma todo suma y no poco sino mucho y además va a un ritmo que nos desborda a todo el mundo ¿estamos? porque lo que no era yo nada más tengo que mirar a Cádiz vaya lo impensable para Cádiz es que se convirtiese en una profesión de lo cual vive mucha gente por lo tanto si esto ha llegado a ser una profesión te puedes imaginar eso se lo dicen a Enrique Villegas en los años 80 y dicen que Villegas te quiere y ya estamos pasando más hambre aquí con un triste grupo para cantar tres veces entonces de todo esto hasta donde está llegando la evolución es magnífica y yo soy de los que les gusta la evolución es que o evolucionamos o nos quedamos como estamos si nos quedamos como estamos nos vamos a estar lamentando toda la vida porque si nos damos cuenta todos los entornos desde aquí si hablamos de carnavaleramente todo el mundo está avanzando y Morón frena, está frenado, algo pasa, algo estamos haciendo que no estamos avanzando conté con esto, con los nuevos que han llegado que pasa porque tenemos nuevas músicas, nuevas formas de componer ya estamos, de nuevo estamos empezando a salir que llevamos tres años, cuatro, cinco, diez saliendo que eso es nada para los que han hecho otros con el carnaval que tenemos entonces bueno, poco a poco, poco a poco vamos, vamos, vamos y yo estoy de acuerdo en esa evolución que me guste más una agrupación, que me guste más otra, eso es un problema de gusto pero la evolución es buena, hombre, siempre es buena, hay que evolucionar Bueno, en todas las últimas conversaciones que tenemos vía streaming, las otras que hemos realizado presencialmente creo que desde hace varios años todos estamos de acuerdo o la gran mayoría estamos de acuerdo de que el canal de Morón está pasando por un mal momento un mal momento fundamentalmente de agrupaciones porque es verdad que desde hace unos cuantos de años hemos soportado un decrecimiento que probablemente es cíclico, como ya ha pasado en otras ocasiones o no, ya lo iremos viendo cuando la pandemia, entre otras cuestiones, nos lo permite a ver pero sí es verdad que desde el plano de la calidad y desde el plano de la creatividad desde el plano de la propia fiesta, todos llegamos a la conclusión de que el carnaval se está estancando yo no lo considero estancado frente a lo que hay alrededor, los pueblos colindantes pero sí desde el que llevaba algunos años por aquí y sí veo que en la fiesta ha llegado un parón, pero un parón muy gordo ¿qué hay que hacer? aceptando los dos que estamos ahora mismo hablando aceptando que esto ha pasado, ¿cómo podemos salir de este bache? Hombre, Álvaro, ¿cómo podemos salir? Si yo supiera estaba puesto de alto la mierda yo lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo a ver, mira, Morón es que ha dado tanto, 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 tanto que otros pueblos no tenían nada y a nada que den algo, están dando mucho entonces, si hemos pasado de todo, 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 todo y si a la gente no le parece que tener un pasacalle como el que tenemos no es tener un carnaval grande, pues no sé, yo entonces ¿qué esperan del carnaval? porque es que familias completas y gente a nivel personal todos los años preparándose sus disfraces para poder salir a la calle o sea, se pegan meses preparando, gente que yo sé que está de año en año el año que viene tengo la idea, si es que no hemos terminado el pasacalle este año estaba con una persona, vaya, con una persona, el Mauri y me estaba diciendo, para el año que viene tengo, iba con la gitana y dije, para el año que viene te va a enterar y yo creo que vamos a terminar, este no, está bueno, vamos a terminar este pasacalle ya después, entonces yo digo que si este existe a ver, carnaval, que tenemos grandes, hombre otra cosa es que las formas de carnaval o el modelo de carnaval que hay, nos guste más nos guste menos, eso ya, podríamos debatir todo lo que tú quisieras, pero eso ya es un problema de gusto también, no es más, a mí me gusta el carnaval, por ejemplo, yo este carnaval de dos semanas como tenemos, a mí no me gusta este modelo, a mí me gustaría un modelo que todos los días hubiera más actividades y estuviera todo más concentrado pero no por nada, sino porque creo que es suficiente, de momento de momento para un pueblo con 28.000 habitantes para mí es suficiente pero esto te lo he dicho a los organizadores, a los no organizadores a todos y a todos los que quieran porque es cuestión de gusto, ¿verdad? no es más, lo que yo veo para mí bien, por otro lo verá mal yo fui de los primeros que planteo el pregón, cambiarlo en vez del domingo por llevárselo al sábado, o sea, ya está pero que los que organizan no lo ven a mí me parece genial, yo lo respeto ¿entiendes? pero no se trata de que lo mío está mejor que lo tuyo, se trata de sumar si con esto creo que sumo yo intento, no entiendo, ¿no? sumar entonces, no creo que además no creo que la polémica sea pienso, ¿eh? no creo que buscar una polémica donde estamos aportando intentando aportar sea positivo, es al contrario si esto no no llenamos los espacios con público, que es lo que más por ejemplo, las agrupaciones, yo cuando salí esta año a la calle pues yo creo que me faltaba el sábado gente pero si eso me lo llevo el sábado del pasa calle ya, no me sobra gente entonces, ¿qué queremos? ¿que nos escuchen o que no? es que esto es un toma y daca, ¿no? ¿verdad? entonces, como es cuestión de gusto pues lo que piense la mayoría yo soy de los que piensan que a mí me gusta que aunque molesta haya gente, yo soy de eso, ¿vale? he entendido ya esto también después de ir, yo que sé, he ido muchas veces a Cádiz y me doy cuenta de que yo voy a la Plata de las Flores, el sábado de carnaval o el domingo de carnaval, estoy a la Plata de las Flores, están las agrupaciones cantando y al lado gente hablando, mira, esto no es que se trate de que te respeten o no te respeten simplemente que todo el mundo no comparte tu gusto no puede gustar más, no puede gustar menos discutiremos lo que tú quieras sobre eso pero que al final, esa persona está allí y tú igual tienes que respetar a él porque tú es que vas allí a ocupar un espacio cada vez que te digo donde yo estaba porque si vienes aquí y te pones al lado pues yo sigo hablando con mi colega o es que ya tengo que callarme yo pienso que cuando entendamos esto pues yo pienso que con esto con este pensamiento nos daría un poco igual y tendríamos un poco de más gente y más gente llegaría aquí porque lo mismo, cuando tú empieces a cantar si a esta persona le gusta lo que estás haciendo dejará de hablar vamos a ponerlo al revés no por cojones, vas a tener que gustar lo que tú cantes sino vamos a esperar que lo que tú cantes le guste vamos a ponerlo al contrario vamos a hacer que deja que los niños vengan a mí vamos a ponerlo al contrario no yo voy a ir a los niños en definitiva es que al final son pensamientos de cada uno no es de más cada uno tiene una forma de ver esto y está claro si yo tuviera la varita mágica para que a todo el mundo le gustara pues indudablemente no dudes que lo pondría sobre la mesa otra cosa es que bueno se hacen planteamientos la mayoría dice que no pues nada pues nada no hay más nada que hablar exclusión de nuevo te vuelvo a repetir es el gusto de una persona y sobre todo por el esfuerzo que hacen esas personas nada más por organizar todo yo no tienen todo mi respeto o sea no hay no hay ¿me entiendes? que lo comparta o no lo comparta es un problema personal pero no es un problema personal simplemente bueno ellos no lo ven pues bueno cuando ellos crean conveniente seguro que ellos darán el giro solos Aprovechando esto que acabas de decir entre otras cuestiones yo recuerdo que que tú te integraste en la organización en la FEPA sin embargo el paso por la FEPA fue breve y fugaz ¿no? porque y a mí sí me gustaría que lo planteasen ¿no? porque bueno somos conocedores de que participaste de que además llevabas una batería de propuestas interesantes o por lo menos que en parte de de la asamblea se valoraban y por qué esas medidas no siguieron en el sentido no es porque las medidas no no tuvieron éxito sino porque tú ya no estás en la FEPA bueno Álvaro eso fue muy fácil yo llego llego ellos trabajan muchísimo te vuelvo a repetir es que además hago mucha discapacidad porque es que el trabajo que hacen es descomunal entonces yo hago ciertas propuestas votamos una cosa la siguiente reunión llegamos habían cambiado la propuesta que habíamos votado positivamente la siguiente ya no era positiva o sea no era positiva sino que había que de nuevo debatirla entonces yo soy la persona que digo que para bien o para mal una vez que se tome una decisión democráticamente hay que cumplirla y no hay más historia por lo menos para mí está bueno qué pasa que cuando tú no compartes tu forma de trabajar con los demás al respecto pues si es cierto yo me voy ya deja trabajar los que estaban trabajando o sea que yo que no he trabajado no hice nada vamos a ver simplemente sabemos que el trabajo lo hacían ellos me comprendo yo no soy nadie para decirles y si ellos traen atrás cosas que ellos han propuesto que estaban de antes pues yo no soy nadie para cambiarlas entonces qué pasa pues que quizás no era el grupo con el que yo debería de trabajar ¿me entiendes? porque o yo no lo entendía yo o ellos no me entendían a mí entonces ¿qué hago yo aquí? pues nada la persona que sobra de hecho hay carnavac pedazos de carnavac que han organizado o sea no es necesario a que venga la lumbrera ¿no? aquí a demostrar nada entiendo no los lumbreras para su casa que lo que hacen falta son gente trabajando como los que están entiendo no entonces lo tuve súper claro no no es mi forma de trabajo lo mismo no es mi grupo de trabajo yo necesito otro tipo de gente a mi lado yo estaba integrado en otro tipo de grupo y entonces por lo mejor hubiéramos ido adelante pero como no era el mío pues lo que hice fue retirarme yo entiendo no que aquí el que no o sea esto es el el otro el batallón y el que lleva el paso también es mi hijo mira vamos a quitar a tu hijo y ya que siga el batallón pues lo mismo pasa aquí ¿no? yo pienso que va un poco más por esa línea que otra sin más nada vaya yo simplemente llegué bueno señores gracias por todo oye me comprometí a buscar pregoneros fui a todos los colegios porque me dije una propuesta de fórmula para buscar los niños en los colegios como debíamos hacerlo y una vez que ya estuvo hecho mi trabajo entonces fue cuando me retiré ¿vale? porque me comprometí una vez que estaba me quité ¿vale? pero sí que hice lo que lo que me comprometí bueno creo que eran de recibo cuanto menos que por lo menos la gran parte de la comunidad carnavalera por lo menos supiese que pasó ¿no? porque bueno muchos lo sabíamos algo porque habíamos hablado informalmente pero bueno creo que es interesante que cuando se forma parte de la organización y se deja de forma parte pues que se sepa ¿no? en serio antes de ir finalizando sí me gustaría que habláramos de una cosa que en el en el en el petit comité algunas veces lo hemos abordado pero sí me gustaría que que se hablara aquí que que postura tienes acerca del concurso yo no tengo claro concurso sí de todas todas hace muchos años que lo dije concurso sí de hecho es que me parece una brutalidad que agrupaciones de este pueblo tengan que tal y fuera competir y en su casa no tengan tengan la oportunidad de mostrar que entran o sea lo tengo clarísimo no o sea no tengo no me hace falta argumentar nada árboles no tengo claro concurso sí de hace muchos años de hecho yo creo que es uno de los de los principales avances que ha tenido el carnaval y sobre todo en este caso vamos a hablar del carnaval de cádiz es gracia el concurso o sea no tiene más historia o sea que si yo que tengo un modelo de concurso o sea tengo un modelo de carnaval que mi madre o mi padre se llama cádiz que está esperando a coger la forma ¿no? está claro que funciona ¿no? pues vamos por ella con lo que estamos esperando estamos tardando bueno ya llevamos desde el tratado 20 años yo mira es que además es más yo recuerdo el año de los berebere cuando ganamos el primer premio en Alcalá que estupuso para nosotros y para Morón ganan este concurso y segundo fueron ellos una de allí de Alcalá y tercero fue a Riero quien fue en Andalucía ganó a Riero y segundo fue berebere o sea yo estamos hablando ¿de qué año? de los 60 y no sentioso 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 ¿no? sentioso ¿no? sentioso ¿no? bueno fíjate tú desde entonces hasta hoy que no hemos perdido tío que no hemos perdido que después llega por arte de magia y ganan en Alcalá de nuevo y te tiene que ir a Alcalá a cantar ese pedazo de agrupación ¿no? yo que sé que hemos perdido mucho podríamos haber ganado ya muchísimo yo pienso que llevamos un tiempo perdido precioso y que creo que que mientras más días pasas sin concurso más equivocados estamos ¿no? nos gusten más a los turistas les gusten menos pero que al final mira lo bueno que tiene que ver la gente de fuera es lo que te aporta tú te das cuenta y realmente te centra en quién eres yo jugando en mi barrio en Arturbo con mis amigos somos los mejores ahora vienen otros de otro barrio y te pones los pies en el suelo entonces yo creo que no me hace falta más nadie yo cuando veo grupos de cualquier pueblo de la redonda la balza que han tenido musicalmente en afinación y en todo en todo en composición musical en todo letra todo ese avance eso que se lo da si no tienen un carnaval como el que tiene Morón que se lo da o sea Álvaro nosotros no podemos estar diciendo voy a intentar ganar al grupo de mi vecino ¿me comprendes o no? yo quiero ser el mejor de toda la provincia de Sevilla por decirte y mañana irme a Cádiz y que en Cádiz me escuchen entonces para eso pues empezamos a competir con los mejores que veamos que hacen los mejores o si no jamás vamos a llegar a ser los mejores si tanto nos preocupa musicalmente todo ¿me entiendes? aquí hay muchas agrupaciones que ya están diciendo fulanito si sale con mi comparsa cetanito para mí y el otro para mí estamos dentro de las posibilidades que ofrece un pueblo de 28.000 habitantes ¿estamos? pero ya estamos seleccionando o sea ¿tú por qué haces esa selección? ¿por qué no deja que cada uno saque su grupo a su manera? y al mismo y al mismo teníamos 20 grupos pero claro musicalmente tendríamos buenos uno ¿preferimos tener 3 buenos o 20 malos? eso es la pregunta ¿no? entonces y no valen los 20 malos malos entre comillas ¿vale? porque de verdad todo el que salga a cantar va a cantar y lleva unos meses de ensayo tiene todo mi respeto vamos eso está clarísimo está clarísimo pero partiendo de esta base ¿qué queremos? hacer algo especial porque para tener algo especial es verdad que tenemos que fijar a los mejores los mejores dentro de las posibilidades que tenemos y no me vuelvo a repetir pero además una vez que tenemos los mejores ahora tenemos que sacarlos a competir y competir no es lo mismo ¿eh? eso también te lo digo yo como experiencia profesional estamos competir no es lo mismo ya te tienes que preparar otras cosas que tú aquí dices ay yo es como yo en mi tienda cuando viene y me dice Sergio ay que bien corta que esto claro en mi tienda pero cuando salgo afuera y veo a otros profesionales y digo Mekle hárate un poquito ahora hay que poner esto así esto así esto así y para sentar una base tienes que ser muy bueno tienes que preocupar de mejorar de verdad estamos y no solamente decir ay que bueno soy que bueno soy que al final llegas a estos sitios y te estrellas y te pegas no de frente está claro con este ejercicio está claro entonces concurso sí mientras antes mejor señores de la organización del carnaval concurso sí bueno yo creo que el grito aunque bueno la FEPA evidentemente hay que tomar cartas en el asunto sobre este tema cuando salga colación pero el ayuntamiento debe de implicarse ¿no? bueno debe de implicarse sin concurso continuar con concurso pero bueno Álvaro ahí hay también otra cosa no sé si has escuchado que hace poco de nuevo yo me gusta mirar a los mejores lo procuro ¿vale? porque la si hace tiempo me dijo uno si no eres capaz de ganar la mejor cópiale que por lo menos va a dar de igual vámonos y hace poco sé que han se han cargado lo que es la especie de comisión del carnaval de Cádiz o sea ¿vale? o la FEPA del Cádiz de Cádiz se la han cargado y van a crear otro órgano yo realmente no estoy enterado por qué ni por qué no pero sé que se está creando otro ente porque es que te voy a decir una cosa la responsabilidad que tiene la FEPA me parece una pasada pienso que el ayuntamiento una cosa que se organice y que realmente los carnavaleros aportemos todo pero que el ayuntamiento esté como está claro está porque la FEPA lo asume yo no lo comparto bárbaro yo creo que comparto que la responsabilidad de esta fiesta es de los que cobran para ellos que son los concejales de nuestro ayuntamiento y ahora a partir de aquí yo colaboro con ellos en todo y dando mi alma a hacer falta pero la responsabilidad no puede ser de esto de este grupo que ya te digo los cojones que hay que tener para estar ahí en las condiciones que están ¿vale? porque encima están criticados no se llevan un chavo se hartan de trabajar y todo el mundo todo, 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 todo le cae a ellos porque si hay alguien que le diga ole los cojones de la gente de la FEPA que hay que decirlo a boca llena ¿eh? porque hay que tener los cojones para estar ahí lo comparto firmemente firmemente bueno serio llegando ya a la recta final final finalísima de de esta conversación te voy a lanzar tres preguntitas muy breve que me gustaría que respondiera si aparte de tu pregón del año 2010 ¿qué pregón te hubiera gustado dar? o por lo menos tuviste te provocó un gran impacto a mí los pregones de carnaval me han gustado mucho me ha gustado o sea yo he disfrutado mucho de nuevo yo recuerdo de Juan Bermúdez entiendo ¿no? recuerdo el de Kiko después después el del Caldito otra visión diferente el del del Capito el de Juan C lo recuerdo también el de era un niño y me recuerdo el de Máximo el de un poquito de parada entonces y yo que cada pregón es lo que te vuelvo a repetir lo que te dije al principio cada uno lanza su mensaje de un modo ¿verdad? pues a mí es que me alucina el único que no me gustó fue cuando vino el acto este de Canal Sur que no que bueno estaba bien muy bien y ya está pero bueno ya está hasta ahí te cuento con si te pregunto por una agrupación en la que ha salido que te haya generado algo muy personal ¿no? si yo te pregunto ahora mismo una agrupación tuya ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? hombre mira es que hay muy bueno tengo varias ¿no? aclaro de que en la época de Antonio tengo mis recuerdos a mí fue un pasote clavo de galera me lo pasé muy bien de la era con todo lo que llevábamos pero me comí las mejores sopas de tomate que me había comido en mi vida disfruté con mi compadre con Alfonso Luna lo más grande y con el tabulleta con el Luicillo también nos lo pasamos genial este año también de otra forma de este año fuimos también a ver los soldaditos que nos lo pasamos bomba la primera vez que hubo una agrupación así tan cerquita ya nosotros estuvimos con ellos cantando la puerta bueno cosas ¿no? es lo que estamos hablando es que cuando eres joven las cosas se hacen de otro modo luego un pasote un pasote fue cuando estaba en San Sebastián que vine y salimos en San Panclasio me estaba esperando todo que estuve aquí 5 días y claro me fui del rancho sin disfrazar que fue la última vez que tocamos el domingo que cogí al avión que me iba para trabajar para el País Vasco ahí tenía yo 22 años por ahí 21, 22 años tenía entonces ese día lo recuerdo yo y esa agrupación la recuerdo de dónde íbamos que no fuimos al teatro todo el mundo tiraba al suelo con lo tan palclatio lo bien que nos lo pasamos es algo que se te queda grabado y luego con todas las agrupaciones de todas te puedo contar algo entiendo este año contamos él alucine cuando llega la gente llorando los pasodobles yo que sé todo te queda algo siempre siempre tienes algo con Paco Escalante con la Reconcilia con la primera vez que fuimos a competir con Cristóbal Follón en los palacios en Carmona con el padre de Montillo y que es para descansar el hombre cuando sacó en el capó el chorizo y la bota vino allí todos estos detalles de los campos que no hemos pegado sobre todo recuerdos de Pinocho jugando al fútbol las mujeres ustedes pequeños son por allí corriendo por aquel yo tengo una foto que está en Prado Verde está rica está en unos cuantos de niños y esas cosas todas todas se dan algo entonces para mí no hay una buena para mí son todas tío no tengo ninguna ninguna que yo diga esta es la mía no es que cuando empiezas a hablar de una te acuerdas de 20 anécdotas de todas todas tienen sus cosas ese bombilla en Cristo Garzollón ¿no? yo que sé fueron muchos 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 momentos tan bonitos todos que tengo muchos recuerdos sí estamos y un paso doble una letra que se te venga a la mente que hayas cantado o que no hayas cantado hombre yo soy de los clásicos a mí las letras de la rala creo que son las letras no más bonitas porque como escribe Gordo Morales muy poquita gente escribe ¿no? tiene la suerte de hecho ahí está no hace falta explicar nada tiene que decir yo de esto no se sepa el mundo del carnaval pero claro Luis Luis era la forma tan simple de escribir que tenía entonces yo creo que eso llegaba tanto a la gente tan normal gente que no hay que estar preparada para entender sino simplemente escucha esa letra y todo el mundo sabe el mensaje entonces esa forma de escribir a mí me encanta y por supuesto te he comentado al principio el popurrí de cal y canto pero vaya y de poner temas y de cosas muy bonitas que lo cantamos todos los cuplepas su doble el ponente de mi Carmen que no del escritor ese famoso de la comparsa de Antonio pero claro bueno la letra no está ahí la haya escrito quien la haya escrito la capacidad que tuvo también igual no de ponerle música a esa letra entonces yo creo que un poco todo todo tiene que ver yo te digo yo soy de los platicones bueno serio un placer auténtico muchísimas gracias desde carnaval de morón y a título personal por haber aceptado conversar un ratito con nosotros espero que pronto nos veamos y nos tomamos una cerveza y sigamos esta conversación y miles que tenemos pendientes que se solucione lo antes posible la papeleta para que los carnavales vuelvan espero que no tengan que pasar 10 años para que vuelvas a salir los carnavales aunque sean en agrupaciones diferentes y como termino estas conversaciones y estos vídeos que viva la vida y que viva el carnaval muchas gracias exactamente muchas gracias Álvaro pasarlo bien adiós y Gracias por ver el video.